Con campañas y sobre todo con elecciones, porque faltan solo cuatro días para los comicios generales en Bolivia. Por eso anoche fue el cierre de campaña de Evo Morales, fue bastante masivo, se realizó en la ciudad de Covija, en el noroeste del país. En la jornada ahí el mandatario hizo una serie de denuncias, dijo que tiene pruebas de que grupos de dirigentes civiles y exmilitares preparan un golpe de Estado en caso de que el MAS, que es el movimiento al que él representa, grane estas elecciones. Además, denunció que la embajada de Estados Unidos ofrece obras a cambio de que no voten por su movimiento. Aseguró que tiene grabaciones que dan cuenta que quieren quemar la casa grande del pueblo, hasta eso ha dicho. Paralelamente, su rival más cercano es el expresidente Carlos Mesa, que también tuvo un cierre multitudinario, donde en la ciudad de La Paz, la capital, donde también afirmó que este domingo el país va a decidir entre el camino autoritario o la dictadura o la democracia, haciendo alusión, obviamente, a que Evo Morales haga una re-re-reelección, una candidatura bastante cuestionada, polémica y que ha sido considerada ilegal. Escuchemos parte de lo que dijeron anoche los candidatos. Quienes intentan la violencia, atentan contra la democracia, no al instrumento político. Pero el pueblo, el mundo está viendo de dónde vienen las agresiones de pequeños grupos. Aquí estamos para defender la democracia, aquí estamos para construir democracia y para hacerlo. Aquí estamos, a cara descubierta, a pecho descubierto, para ganar las elecciones del 20 de octubre. Veamos el pulso de estas elecciones, cómo están en las encuestas. Son en total nueve candidatos, pero destacaremos los cuatro que tienen mayor relevancia, porque también tienen mayor apoyo. Según un sondeo realizado por la empresa Ipsos, la verdad que le está yendo bastante mejor con el paso de los días a Evo Morales, que lo localiza en un primer lugar. Frente a su rival más cercano, el expresidente Carlos Mesa, la diferencia entre ambos es de 18 puntos. ¿Qué quiere decir? Que tenga una diferencia de 18 puntos que podría ganar en primera vuelta. Y eso hasta ahora no se sabía, siempre se barajó la posibilidad de la segunda vuelta. Y ahí tenía más oportunidades Carlos Mesa. Exacto, lo que dice la Constitución es que el candidato más votado tiene que ser de 50% y tú eres electo. Pero si no, tiene que obtener 40% al menos con mayor presidencia de 10 puntos frente al rival más cercano. Y aquí es de 18 puntos. El tercero que está en la lista es Oscar Ortiz, opositor, tiene 10% de apoyo. Y Chi Yun Chang, la gran sorpresa que tiene un 6%. ¿Sabe que él, aparte de ser un médico surcoreano que se nacionalizó boliviano, ha sido la gran sorpresa porque representa la democracia cristiana? Y en realidad, en un mes y medio de campaña, porque está suplantando a quien fuera el expresidente que estaba en campaña, ahora él está logrando un 6% de apoyo. Y eso ha llamado muchísimo la atención. Imagínate el poco tiempo que lleva. Él tiene un plan de gobierno bastante particular, basado en la Biblia. Sin embargo, le llaman el Bolsonaro boliviano porque es misógeno, ha dicho muchas veces que es homofóbico y que su plan de gobierno, como les decía, tiene que ver con la Biblia. Tiene una cantidad de seguidores tremenda porque cuenta con más de 70, él ha fundado 70 iglesias evangélicas y cuenta con una clínica que asiste a más de 200.000 pacientes gratuitamente al año. Así que tiene adherentes y además respaldado por la democracia cristiana.